Ya estamos con nuestro invitado de esta semana, nos acompaña el ingeniero Alfredo Molinas, el ex asesor ambiental de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, a tu disposición. Bueno, para comentarnos todo esto que tiene que ver con el plan de acción de la plataforma de soja y carne sustentable, ¿qué es esto de la plataforma, ingeniero? Bueno, esta es una, digamos, una plataforma de diálogo que se instaló en Paraguay, no es solo de Paraguay, sobre dos productos, digamos, que es la soja y la carne, porque para poder, entre los que son parte de la cadena, sea de producción, sector público y privado, se pueda ver cuáles son, dentro de los afectados, cuáles son las medidas, dentro de un plan de acción, para volver la producción, la comercialización, la transformación, la industrialización y la comercialización de estos dos productos, en toda la cadena, sea sustentable a largo plazo. Ese es el objetivo. Esta plataforma, para arrancar, tiene el impulso del gobierno, en la cual está involucrado directamente la Secretaría del Ambiente, hoy MADES, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también está con el apoyo de las Naciones Unidas. También tiene el compromiso, la participación de todos los sectores, sean académicos, productores, industriales, bancos, sector privado, todo el sector que, digamos, público y privado, que regula y financia y produce, se industrializa estos dos productos que son considerados commodities. Y en esta plataforma, ellos son los que manejan la plataforma. Lo que hace el sector público, impulsa, las Naciones Unidas contribuye a que este diálogo sea lo más, digamos, de la mejor manera posible. Y existen realmente dos plataformas, que son la Plataforma Nacional de Carne y la Plataforma Nacional de Soja. Estas plataformas tienen otra vez dos subplataformas, que son las regionales, que es la de carne, que es la de Chaco, y después está la de carne y soja, que es la plataforma de Alto Paraná y Itapúa. ¿Cuál es el mecanismo de gobernanza? El mecanismo de gobernanza tiene una junta directiva. Esa junta directiva está conformada por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Naciones Unidas, FECOPRO, Unión del Gremio de la Producción, a la cual yo soy asesor, verá, que representa. Y creo que otra, esta junta directiva, verá, tiene el apoyo de las Naciones Unidas y tiene otra vez su subplataforma a nivel departamental, en la cual participan los gobiernos departamentales y municipales. Esta plataforma arranca en 2016, a fines de 2015, Naciones Unidas contrata expertos para hacer un análisis causa-raíz de la soja y, digamos, la carne. Después se va a las plataformas departamentales y regionales a presentar, a validar esta, digamos, causa-raíces de la situación, sea en el ámbito social, económico, lo que sea, que afecta a toda la cadena con la participación amplia de todos los sectores, inclusive comunidades indígenas, representantes ONG, los productores, los gremios, en toda, sea Alto Paraná y Tapúa y la región del Chaco, para ver cuáles son los problemas que se tienen en esos temas relacionados, esos problemas se sacan de cuáles son las causas intermedias, cuáles serían las acciones a través de grupos de trabajo que se trabajó por todos lados, se recogió y sobre eso se planteó acciones, metas y hoy día se tiene un plan de acción departamental a nivel de Alto Paraná y Tapúa y Chaco y sobre eso se hace el plan de acción nacional. En este momento el gran desafío es la institucionalidad de esas plataformas, que veo que se lanzó de vuelta ahora acá a nivel nacional y él monitoreó el control del cumplimiento de todo el plan de acción, buscarle financiamiento y ver cómo se puede ejecutar y desarrollar para hacer de que este diálogo transversal en todos los afectados se pueda ir tomando medidas a nivel legal, institucional, técnico, inclusive científico, para que la producción sea cada vez más sustentable a largo plazo de la carne y de la soja. En este tiempo que usted mencionó, desde que se implementó y se puso en operatividad la plataforma, ¿qué evaluación se puede hacer desde la óptica que usted conoce y que usted maneja? ¿Es positivo, aporta? Súper positivo, primero porque es la primera vez que la gente se sienta a hablar de soja y carne en forma sustentable. Siempre están las organizaciones no gubernamentales ambientalistas que vienen con certificaciones que son voluntarias, como soja responsable, con algunas normas de responsabilidad social y ambiental que tiene el Banco Mundial, el BID, pero nunca los afectados en la cadena discuten cuál va a ser el futuro sustentable de la soja y la carne en el Paraguay. Y esta iniciativa no solamente se da en el Paraguay, por ejemplo, Costa Rica también tiene plataforma de piña y tiene palma africana, que también son plataformas de diálogo. Por ejemplo, hay denuncias internacionales y estas plataformas te permiten a vos a determinar si esa denuncia. En el caso de Itapúa se encontró que prácticamente la deforestación es cero los últimos ya cinco a seis años. Son otros los desafíos que tienen con las unidades productivas que se dedican a la producción de soja. Se desmitificó ciertos mitos y leyendas en estas mesas de diálogo donde estaban ONG, donde estaban a nivel local los productores, las cooperativas de producción. Se discute y lo más importante de estas mesas de debate que se hicieron en la plataforma es que hay un respeto, no hay una descalificación que normalmente lo que hace es que con los diálogos no se dé y se establecieron. En Alto Paraná, por ejemplo, se dio cuenta que ya prácticamente no hay deforestación, que el gran desafío es el restablecimiento de los bosques protectores de los cauces hídricos, que cuando se hicieron las colonizaciones privadas y públicas para que la ganadería llegue a los arroyos y a los ríos, se deforestaban los cauces hídricos, los bosques protectores de los cauces hídricos y se hizo una gran experiencia con el apoyo de Naciones Unidas, que en Naranjal, con el apoyo de Linfona y toda la Secretaría del Ambiente, hoy día prácticamente con el liderazgo municipal y departamental y los productores involucrados se está restaurando casi el 95% de los bosques y conservando de los bosques protectores. Entonces, esto te da a vos, estas plataformas te da a vos, primero, objetividad en el debate, superación en temas que tienen que ver muchas veces con mitos y leyendas, inclusive hay otras iniciativas como deforestación evitada, iniciativas como cambio climático que empezaron a debatirse en esta plataforma en donde estaban sentados. Inclusive hubo una pequeña plataforma de soja, de pequeños productores de soja que están incluidos en la zona de Caguazú y Cazapá, que también participaron y se desmitificó muchísimo todo lo que tiene que ver con productos transgénicos, todo lo que tiene que ver con uso de productos fitosanitarios y se levanta cuáles son las problemáticas y se plantean planes de acciones a nivel local que tienen que ser reconocidos por la plataforma nacional, las autoridades centrales para que eso se pueda aplicar. Precisamente esa parte quería tocar, ingeniero. Se puede hablar, se puede conversar, usted decía de manera tranquila, hay diálogo abierto, pero también tiene que haber una política clara desde el Estado y las autoridades para que se puedan cumplir los lineamientos de la plataforma. Ese es el grave problema, cuando las reglas no están claras, estamos más bien sobre mitos y leyendas antes de asumir, por eso es importante la plataforma. Ahí vienen las autoridades locales, las autoridades departamentales, municipales y vienen a participar y se les aclare cuál es realmente, qué es lo que dice la norma, qué es lo que está preestablecido y se plantean correcciones a las normas, por ejemplo. Por eso te dije, se hicieron varias iniciativas muy positivas sobre el uso de productos fitosanitarios, no es una cuestión ambiental, es una herramienta que contribuye a una producción sustentable. Entonces, ¿cuál es la autoridad competente? El Senave, que tiene una normativa que tiene tres principios fundamentales. Uno es la producción de semillas de alta calidad, que no puede estar por encima del uso propio, pero el uso propio no tiene que transgredir ciertas normas. El otro es la inocuidad de los productos vegetales, lo que se produce tiene que... Y el otro es el control y el uso de los productos fitosanitarios. Eso se ha logrado, por ejemplo, en Itapúa prácticamente se tiene abastecedores de agua donde se cambian, se limpian los tanques pulverizadores, se respetan las leyes y no hay caso de denuncia hoy en esos aspectos. Y si hay algún tipo de denuncia, las plataformas están para resolver esos problemas y aclarar. Y si hay que castigarle al año, nadie está en contra de la ley. Se vino debatiendo en alto para nada deforestación y había sido 126 hectáreas nomás ese año fue la deforestación. Entonces, todos los productores al que hizo esas 126 hectáreas, que les caiga el peso de la ley, decían, porque no estamos para avalar los incumplimientos de la ley, pero a los que cumplen, a los que están, a los que quieren reactivar y recomponer y restaurar, está dadas las condiciones a través de la plataforma para que eso se pueda lograr. Es un claro ejemplo, se podría decir, de una especie de alianza entre el Estado y el sector privado. Es una alianza público-privado. Y está funcionando. Está funcionando. Este caso en Aranjal, donde lideró el municipio, el intendente municipal de la restauración, que casi el 95% está en proceso de restauración y conservación de los bosques protectores de cauce. Es un modelo que hoy, en este momento, está visto por otros países, que a través de la Nación Unida y su plataforma de acceso a la información, está siendo admirado y reconocido como puede ser aplicable inclusive a otros países. Y en el Chaco, la plataforma regional de carne sustentable, es clave en este momento por toda la información que existe, que a veces puede ser cierta y otras no en el Chaco. Entonces, esta plataforma puede colaborar muchísimo para evitar que se malinterprete o por esas cosas ideológicas se sacan leyes inaplicables y lo único que hace es alimentar la inaplicabilidad de las leyes que son servibles y lo que alimenta es otro tipo de intereses que no tienen nada que ver con la producción sustentable. Conocer de cerca el avance de esta plataforma va a ser muy importante siempre para el productor, para nuestros televidentes. Así que vamos a estar comprometidos siempre, ingeniero, a hablar de este tema y para que siga creciendo también la plataforma. El que se haya de vuelta después de este gobierno, de vuelta a lanzar la plataforma nacional sobre los productos que ya hay, es un gran paso. El Ministerio de Agricultura y el MAD en este momento retoman el diálogo sobre los resultados ya habidos de la plataforma. Se estaba ya hablando en la plataforma de una política de cambio climático descentralizado a través de los gobiernos departamentales y municipales. En las plataformas con la deforestación evitada se encontró que habría que, por ejemplo, en Itapúa consolidar de una vez postó a buscarle una definición al Parque San Rafael, si se compra o no se compra. Por otro lado, fue importante, se encontró que para Alto Paraná es clave la valoración de los servicios ambientales realmente, cuáles son los inconvenientes, se están trabajando para resolver, si es cambiar la ley o definitivamente pedirle al Ministerio de Hacienda que asuma su rol dentro del marco legal. Son cosas que se van a ir corrigiendo dentro del marco del diálogo de toda la cadena y, por supuesto, esto también contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la gente, los ODS 2030, en uno de sus principios que habla de alianzas para avanzar con el sector público y privado, para avanzar el cumplimiento de los ODS, por otro lado, de producir y consumir en armonía con la naturaleza, que son principios de cambio climático, que con esta plataforma se puede ir ordenando y tener un diálogo respetable y se puede ir logrando cosas que para el país, para la gente que trabaja, es muy importante. Ingeniero, gracias por su visita. Estamos a su disposición siempre.